Esta equipa será amarillo, rojo y sin peto. Tenemos que hacer el balón de fútbol, cuatro del mismo equipo, ponernos así cogiéndolo y uno, un compañero nuestro, tiene que golpearlo. Si el balón cae al suelo, es un punto para nosotros. Tenemos que evitar que nuestros compañeros lo cojan, así que hay que buscar espacios para donde no haya compañeros para que caigan balones al suelo. Esta será la primera fase, luego iremos sumando varias. El campo es todo. Tú puedes hacer así. Yo he estado buscando la trampa. ¿Eh? Yo he estado buscando la trampa. ¿Tienen que tener una rodilla en el suelo cada vez? Una rodilla, un liantero o una rodilla. ¿Y esto se parece a algún juego así? Se parece al Kimba. Se parece. Se parece al Kimba. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. ¡Gracias! 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 El lanzamiento no se puede bloquear. El lanzamiento no se puede bloquear. Dame, veinte. ери保! Marta, Marta Fabio. ¡Niño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Vamos, Marihil! ¡Vamos, Marihil! ¡Eres! ¡Vamos, Marihil! ¡He quitado, no! Seguimos por lo mismo, pero si queramos conseguirlo, golpeamos a seis compañeros. Los equipos, los dos amanecés, son dos puntos. Si te da la amarilla, te da la amarilla, tú y Mar. ¿Qué te da la amarilla? ¿Qué te da la amarilla? ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? Llan,全en los goleos juntos! Llan, vengan! Vamos, vamos.. Venga, venga chavales! ¡FINE! ¡FINE! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!